Voté abstención en la propuesta de eximir del impuesto sobre la renta el ingreso de capital para favorecer al sector financiero. Solo para aclarar Claudio Ortiz, abstenerse es votar que no. Esto es como el sexo. Una cosa es decir no, que le duele la cabeza, y la otra es abstenerse de no tenerlo. En síntesis, el perjudicado siempre es el valiente que tienes al lado. Mi familia fue a votar, y muchas de mis familias votaron por Claudio Ortiz, y no son ni pandilleros ni familiares de pandilleros. Quienes necesitan un alivio económico son los salvadoreños más vulnerables para acceder a alimentos y medicinas. Ese problema, señor Ortiz, no se estaba discutiendo en ese momento. Cuando esa reforma económica llegue, le aseguro que usted hablará de por qué no le cambian de color a la ropa de los presos. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. En estos días, la Asamblea Legislativa ha votado por una de las leyes que sin duda impulsarán en materia económica a El Salvador. El dictamen 318 fue aprobado en la Asamblea con 69 votos la Ley sobre el Impuesto sobre la Recta. Aprobamos una ley sumamente especial para todos aquellos inversionistas, bueno, y todo el que quiera traer dinero hacia El Salvador, que es una reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y esto aplica para las personas naturales o jurídicas salvadoreñas o cualquier inversionista extranjero que quiera mover sus capitales, títulos, valores, bonos para El Salvador. Ya no va a pagar renta. Antes se pagaba un 30% de renta que era oneroso y que alejaba las inversiones. Ahora es cero. Y cuando digo cero, es cero. Nuestra idea es de que vengan esos capitales a El Salvador, ya sea para consumo o inversión, y dinamicen la economía salvadoreña. Además, como va a ser de transferencia bancaria a otro banco, otra institución financiera, vamos a evitar el tema de lavado de dinero porque va a haber trazabilidad en todas las transacciones. Este es un incentivo muy importante para la economía de nuestro país. Obviamente, nuestros hermanos de la diáspora que a partir del 2021, cuando este país comenzó a gozar de la gobernabilidad, comenzó a invertir. Y ese ambiente de seguridad que estamos teniendo es lo que está trayendo la inversión. Y por eso es que esta iniciativa del Ejecutivo, del Presidente de la República, nosotros lo hemos visto a bien en esta Asamblea Legislativa. Y estoy seguro que la mayoría de los que estamos acá, que creemos en esa inversión, que genera empleos, que genera actividad económica, la vamos a apoyar plenamente. Con 69 votos a favor, queda aprobado el dictamen número 318 favorable de la Comisión de Hacienda y Hacienda del Presupuesto. Y como era de esperar, la diputada que obtuvo el voto de la familia de los pandilleros, y que casualmente el número es bastante aproximado a la cantidad de terroristas que están guardando prisión, con la cantidad de 69,079 votos, la señorita Claudia Ortiz, que representa el 6.40% de los votantes. ¿Ustedes qué creen que votó? ¿Sí? Votó como siempre. Ya sabrán cómo. En este video, le daremos una respuesta de manera directa y clara a la señorita Claudia Ortiz, y a sus votantes, que lo único que hicieron fue seguir manteniendo a una mujer, que su mejor definición es que le gusta tirar la piedra y esconder la mano. Damos inicio. La ventaja colectiva derivada de los ingresos de capital en El Salvador se extiende a toda la población, y cuando decimos a toda, es a toda, incluyendo los 69,000 votos. La pregunta que le tenemos que hacer a usted, señorita del no, no. ¿De dónde cree que se originan los fondos para esos proyectos que tan fervientemente usted ofrece y promete? Sí, nosotros, la diáspora, decidimos llevar nuestro capital para invertir. ¿Se puede imaginar cuánto incentiva saber que ahora existe una libertad económica en nuestro país, El Salvador? Que este mismo capital genera oportunidades de empleo y, en consecuencia, conducirá al pago de impuestos a través de los ingresos generados, lo que a su vez contribuye a la financiación de proyectos públicos. Pero, claro, para usted este tipo de cosas no tienen sentido. Esto, para usted, es como cuando a la bruja del mago de Oz le tiran el agua y se empieza a derretir. ¡Mira lo que has hecho! ¡Me derritan! El FMLN, también conocido como el Partido de los Ninis, cargó a la población en general con un total de 15 impuestos, dirigidos directamente a personas comunes y corrientes, a ese pueblo que pagaba para que estos le pusieran tetas a sus mujeres. La administración del presidente Nayib Bukele no ha impuesto ningún impuesto adicional a los ciudadanos. Por el contrario, han cumplido diligentemente con sus responsabilidades financieras y han recuperado con éxito los impuestos de personas adineradas que intentaron evadir sus obligaciones, como pasaba casualmente con amigos y amigas del matrimonio arena frente. Si usted realmente decide defender a la población, incluidos a los 69 mil, es imperativo que respalde reformas que sean ventajosas para el pueblo salvadoreño. Un consejo le daré, señorita Ortiz. En el futuro, intente ser menos inteligente, perdón, menos evidente. En el tuit que usted colocó, ahora llamado ex, usted puso este comentario. Voté abstención en la propuesta de eximir del impuesto sobre la renta el ingreso de capital para favorecer al sector financiero. Las remesas ya estaban exentas. Quienes necesitan un alivio económico son los salvadoreños más vulnerables para acceder a alimentos y medicinas. Solo para aclarar, Claudio Ortiz, abstenerse es votar que no. Esto es como el sexo. Una cosa es decir no, que le duele la cabeza, y la otra es abstenerse de no tenerlo. En síntesis, el perjudicado siempre es el valiente que tienes al lado. Lo mismo es con el pueblo, con la diferencia que nosotros pagamos tu salario para que hagas las cosas bien. El perdedor a un curul en Santana y que recibió una total paliza, el señor Paul Munroy, compañero de baile de la Claudio Ortiz, afirma que la gente que votó por Claudio Ortiz solo es gente pensante. Entonces no puede decir vos que todos los tres salvadoreños que fueron a votar, que de esos dos votaron por Bukele y uno no, en las presidenciales, estamos en las presidenciales. No puede decir vos que ese uno que votó es pandillero o familiar de pandillero. Porque yo fui a votar, mi familia fue a votar, y muchas de mis familias votaron por Claudio Ortiz, y no son ni pandilleros ni familiares de pandillero. Simple y sencillamente porque somos gente que no creemos en la forma de actuar de ciertas políticas públicas. Pero la gente sabe, todos sabemos que los votos de Claudio Ortiz, insisto, son los votos de la compañía. No, esa es la publicidad que ustedes hacen y a lo que ustedes la quieren vincular. Yo todos los votos que conozco de Claudio Ortiz es gente profesional, es gente con maestría, es gente que te habla hasta tres idiomas, es gente que tiene una vida súper solvente, son empresarios, ni cerca a lo que vos me estás diciendo. Muy bien señores pensantes con tres idiomas y otras profesiones más. Esta pregunta es directa para ustedes. Ella, en su última parte del EX, manifiesta que quienes necesitan un alivio económico son los salvadoreños más vulnerables para acceder a alimentos y medicinas. Les pregunto básicamente, ¿qué se estaba discutiendo en ese momento? ¿Se discutían reformas económicas para las familias salvadoreñas sobre la canasta básica y medicamentos? ¿O se estaba discutiendo la reforma sobre los impuestos sobre la renta? Yo sé que ustedes que hablan tres idiomas sabrán responder, o quieren que lo haga por ustedes. Muy bien. La señora Claudio Ortiz la invitaron a votar porque a los pandilleros le dieran pollo, pero ella votó para que los liberen ya. El que entendió, entendió. Y si no les queda claro, esta señora habla como política. Se justifica por algo que no se estaba discutiendo en ese momento. Una cosa es la renta para inversionistas y traslado de capitales para El Salvador, y ella sale con que las familias no tienen acceso a alimentos y medicinas. Ese problema, señor Ortiz, no se estaba discutiendo en ese momento. Cuando esa reforma económica llegue, le aseguro que usted hablará de por qué no le cambian de color a la ropa de los presos. Porque como siempre, trabajando en otra órbita totalmente desconocida. En fin, así las diputadas de oposición en El Salvador. ¿Y tú qué piensas de la excelentísima diputada por parte del partido que ejerce violencia política sobre las mujeres? Ponlo aquí en los comentarios. Y lo peor de todo esto es que tendremos que aguantarla tres años más. Que Dios se ampare de nosotros mismos. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe. Vista de otra manera. Política y fe. Vista de otra manera.